los frijoles molidos por eso está llorando porque por un pepino le dio algo como llama su mamá mami toñi mami toñi mami toñi mami toñi la suegra de la carmen la suegra de la carmen es bonita, es bonita es bonita, es bonita es bonita es bonita yo doy la de mi herencia a Dios por lo que me la tiene como vida igual le agradezco a ella por que siempre de pequeño ha luchado por sacarme adelante y ahora que yo soy grande decidí comprarle muchos regalos y dárselos como ella se los merece muchos dos regalos y una flor disota como íbamos a ir a comer y me dijo felicidad mamá en tu día que yo siempre te me siga bendiciendo y te voy a ir a sentar no, 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 no date la vuelta también no voy a ver para atrás no, vaya a ver cómo se llama tu mamá mire, mireme vaya, y usted ahí, y usted ahí y usted ahí va, 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 va dos, tres ya perdió la niña ¿Cómo se llama? ¡Que pase el alcohol! ¡Ven! Ponerte la chonga, la chonga, ponerte. La chonga, ponerte. Ay, ay, chula lo más. Si mira, va a haber para allá. ¡Cinco hombres, por favor! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, mamá! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de la mitad! ¡No me vea! ¡A mí no me vea! ¡A mí no me vea! ¡A mí míralo! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vas a hacer! ¡Otra vez! ¡A la cuenta de dos, mamá! ¡Qué bonita! ¡Aaah! ¡Y miren, mamá, que bien bonita, mamá! ¡Miren, la cuenta de dos, toque, toque, toque! ¡No, mamá! ¡Es porro! ¡No, no, no! ¡Los riñones, son los riñones! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Date la vuelta, déjame la vuelta! ¡Sí, hombres, por favor! ¡Sí, hombres! ¡Sí, hombres! ¡Míralo a mí! ¡A mí míralo! ¡A mí míralo! ¡Chifcar! ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Sí, mamá! ¡Esperame! ¡Date la vuelta a mí! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ya, vamos! ay no quitaré así la envoltura si mire así vaya vaya a abrir su regalo mira revés te lo abrieron bicho para que para que ya no sigan así calentando con gas sino que se vea más fácil te lo entrego con mucho cariño te lo entrego con mucho cariño y amor y espero que te guste y no no solo es eso date la vuelta otro regalo otro regalo necesito cinco cinco allí otro cinco otro regalo paterna uy que bendecida se va a ir niña ¿cómo se llama usted? la acabo lo hicieron ay no que barbaridad paterna yo creí que iba a ser otro regalo no hombre así bien a mi mami no le voy a dar regalo ay no yo a mi mami no le compré nada bueno este es nuestro regalo que yo te lo compré con mucho amor y pues espero que igual te sirvan mucho y a la cuenta de tres a la cuenta de uno, dos y tres una lavadora mamá que bravo que ando lave una lavadora mamá y este pues gracias a todos verdad por invitarnos a esta fiesta que está bien hermosa gracias porque pues yo sé que todos son bien unidos y se llevan bien y pues agradezco a Dios verdad porque Él está en este rival y pues agradezco aquí al joven ajá al joven camarón porque yo sé que aquí les instruyen buenas cosas él de por sí ha sido un hijo bien tranquilo él no me ha dado muchos problemas en mi casa ha sido un hijo bien obediente conmigo y este bueno no ha habido necesidad de castigarlo verdad y ahora que está aquí pues que les enseñan principios verdad y de obvio que que este le contamos les enseñan pues muchas cosas verdad entonces doy gracias a Dios por eso y felicitar a todas las madres sé que no es el día verdad especial el 10 de mayo pero sabemos que el día de las madres es todos los días porque todos los días estamos ahí con nuestros hijos verdad así que gracias gracias a todos muchísimas gracias y que Dios nos bendiga gracias bravo a mi mamá todo le pusieron en la casa ahorita ay tacaño todo le sirvo ahorita solo yo no me dijo que pase mi mamá y como llama tu mamá ni Isabel ni Isabel pase ni Isabel Chabela pase Chabela la niña Chabela ahí viene la niña Chabela gracias le voy ailar la niña Chabela así le voy a dejar eh ahí sale déjale porrón a alguien voy a hacer ya las cosas bien y que voy a llevar con mi hermano ay bravo así que esas a las dos no da la vuelta no tiene que saber mírame a mí, ok? mírame a mí, mírame a mí no lo amas para ronda le voy a dar yo a mí si voltea de para atrás ay no Andrea y eso es no Andrea no ahí está Andrea que tacaño ay no ni esa mi licencia tiene para que volvemos para que volvemos un escobio y una paga está bonito tranquila ni esa que está sudando está nervios una prueba de embarazo ay no se gasta Julio 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 hasta sabe la niña sabe que está más a la hija una bosa a la cuenta de uno dos tres eh bravo ¿te lo va a lavar? ¿cuánto voy a llevar mi ropa a la luz? ¿qué es lo que va a lavar? a mí sí yo veo que la gran Dios le hace oh oh denle micrófono abrazo 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 ojalá sí sea el día del par el día del par esta es una nueva chita